y y vámonos directamente con juan de ávila que ya está aquí en el estudio como todos los miércoles miércoles de tecnología qué tal juan cómo estás muy buenos días qué tal víctor cómo te va yo estoy muy bien gracias hoy traes un amarillo mostaza verdad es un amarillo mostaza acorde al cielo nublado no es un color de verano pero ahorita tampoco es un cielo de verano es un color casi casi anunciando el otoño ya exactamente entonces mi asesor de imagen y moda mejor conocida como mi esposa me dijo esta te pones hoy entonces le dije está bien eso me pongo hoy pero yo quería estar no estoy preguntando qué bueno que le hagas caso sí como debe ser muy bien muy bien muy bien cortate bien puede ser que otra me queda te va mejor sí me gusta la paz y la tranquilidad me porto bien yo también bueno entonces hoy trae verdaderamente algo nuevo que es lo que es lo nuevo ahorita en lo que se refiere a tecnología financiera es si es un tema que realmente me gusta se cruza la tecnología con el tema financiero que son dos cosas que me gustan mucho de la primera hace un poco de la otra no sé gran cosa pero el hecho es que el banco de méxico este lunes anunció ya con bombo y platillo y 45 meses de atraso pero con bombo y platillo la plataforma kodi el cobro digital que es esto es decir que ahora en tu celular tú vas a vincular a través de una aplicación disponible para ios y para android sí la aplicación del banco de méxico que se llama kodi vas a poner ahí tu número de teléfono te va a verificar te llega un mensaje verificas pones los datos de tu cuenta una serie de parámetros este y prácticamente traes tu cuenta de banco o algo como una tarjeta de débito en tu celular y esto pues se oye muy interesante si si se ve como del año tres mil el problema en otros países ya en algunas ciudades de eeuu se paga directo con celular no sí ella está samsung samsung pay y está apple pay que es funcionan con nfc y también con qr es más o menos eso pero mexicanada pues eso pues sí es una mexicanada es una adaptación a los estándares americanos sí porque hay que ver que funcione en eeuu porque yo con mi tarjeta de débito si puedo pagar una tienda americana y funciona no sé si con la aplicación kodi pueda escanearlo en una tienda americana eso está muy interesante entiendo que sí entiendo que sí según ha dicho el banco de méxico pero este esto está apenas iniciando en méxico esto salió el lunes y debió haber salido en mayo pero bueno ya salió el lunes el hecho es que para los que nos están escuchando pues no van a poder ver pero se trata de unos códigos qr es decir con la cámara de tu celular tú vas a escanear a su cuenta que va el plomero a tu casa arregla lo que tenía que arreglar y entonces el plomero tiene un qr y tú con tu celular con debe tenerlo en su celular si con la cámara de tus en su celular o impreso en tu bueno en el caso lo genera en el celular para que sea la cantidad que te va a cobrar entonces en tu tú con tu celular la cámara celular lo apuntas al qr de del prestador de servicios registra y descuenta de tu cuenta y se lo abona al de la cuenta de ahí mismo le pagas ahí mismo de necesidad de sacar efectivo sin necesidad de nada ir al banco nada lo cual pues se oye tecnológicamente súper conveniente y está súper padre así es cuáles son los riesgos y cuál es el problema que es donde yo necesito que los radio escuchas se protejan en ese sentido es si tu celular es android y tiene alguna aplicación pirata y puede ser también en apple no pero hay más casos en android que en apple y tienes algunas aplicaciones de estas que son muy divertidas como por ejemplo envía tu ubicación falsa o sea aplicaciones chafonas estas aplicaciones pueden tener acceso a tu código qr o acceso a tu banco y pegarte un muy buen susto o sacarte algo de dinero de tu cuenta bancaria y la otra es que llega un asaltante y te quita tu teléfono y te pide la contraseña y entonces si pues quién sabe cómo te puede ir el dinero rastreable si es rastreable pero mientras quién sabe cómo te vaya porque entonces el banco va a decir no usted autorizó el pago de 18 mil 500 pesos al señor asaltante ese adcb entonces qué cómo van a manejar eso o sea ese riesgo siempre digo siempre existe sí pero ahorita si te clonan la tarjeta y ellos ven que la tarjeta se usó en puerto vallarta y tú demuestras que estabas aquí hay más manera de recuperar de recuperar tu dinero en el código cómo van a decir que tú no lo autorizaste eso es o sea tiene muchas lagunas todavía en el tema de seguridad no dudo que vaya a funcionar entonces son nueve los puntos importantes y estos como no tenemos tiempo en radio van a estar en la columna ya están en la columna de luz noticias en cualquier momento la van a subir tienen que usar pues ya saben contraseñas robustas activar las notificaciones de los movimientos de su banco porque esto como siempre siempre que hay una novedad está el transa siempre va un paso adelante siempre un paso adelante entonces puedes escanear un código que en lugar de pagarle al prestador de servicios sin querer me pagas a mí quién sabe qué vaya a pasar vamos a ver cómo funciona es es un avance tú ya lo tienes no ni lo tengo ni lo voy a instalar me dices o sea sí esa es la verdad entonces no confías en lo absoluto no te genera digamos la más mínima de las confianzas bueno pues otra han insistido mucho en que no es para fiscalizar y para no y que no es para lo han dicho cuatrocientas veces cada que entrevistan a gente del banco de méxico dicen no es para fiscalizar no es para fiscalizar no es para fiscalizar la realidad es que sí les va a servir para eso y pues claro por supuesto entonces mi recomendación no la instalen pero si lean la columna para que vean toda la información ahí está toda la información en los nueve puntos de este tema cómo se llama este herramienta codi cobro digital y es de banjico ahí está no yo bien gracias de paso no la verdad no la verdad es que no todavía no así ya veremos con la aplicación del banco y eso ya con eso más que nada ahí está como sugerencia pues lo pueden ver más adelante estará la columna en luz noticias me confirma muchas gracias juan muchísimas gracias a ti víctor al público que nos hace favor de escucharnos gracias juan de avila y este es el resumen juan de avila y este es el resumen